Yo estoy haciendo una feria, que vendo la ropa que me donan para tener un dinerito a ver si le puedo comprar algo a los niños para el colegio. Bueno, yo junté un dinero, pero está tan todo caro que no me alcanza. ¿Cuánto llegaste a juntar? Y junté 30 mil pesos, pero no me alcanza porque los lápiz negros, ya mil pesos, lápiz, goma. ¿Cuántos chicos son normalmente los que acompañan desde este comedor? Y yo acá tengo 80 niños, pero vienen todos cuando yo doy útiles. Todos vienen a pedirme. Yolinda, ¿normalmente qué es lo que más necesitan con respecto a lo que son los útiles para que la gente por ahí sí se quiera acercar y dar? Y lo que más necesitamos es mochila, hojas de carpeta, cuaderno, lápices de colores, viromes, porque hay muchos niños que están en la secundaria, empiezan en primer año. ¿Y esto lo haces todos los años? Todos los años lo hago, todos los años, sí. ¿Cómo ves este año en particular? Oh, este año casi, no sé si van a ir todos los chicos al colegio, no sé. Supuestamente el presidente aumentaba la asignación, aumentaba varias cosas, y el paycor ojalá que siga dando los útiles. Si no, no sé cómo van a ver esas madres que tienen muchos hijos. ¿Hay muchos chicos que dejan la escuela, el colegio acá en el barrio? Sí, hay muchos chicos que no siguen la secundaria, dejan el primario, sí, hay muchos chicos. ¿Y qué consecuencias trae eso? Y esas consecuencias les trae que van a la calle, al semáforo o al río, a sacar arena, a trabajar con los padres. Sé que no son consecuencias que no es para un niño, porque un niño tiene que estudiar ahora, como está la situación, tienen que estudiar. ¡Suscríbete al canal!